hola a todos como están bienvenidos a equipos violas y pedales y hoy estamos en una nueva reseña de discos llamada discos icónicos uruguayos DIU pero antes que se haga la luz ahora está mejor seguimos con esta reseña de discos y una banda que tiene que estar sí o sí es la trampa y bueno en el medio de una crisis habría que recordar otra crisis en este caso la del 2002 pero con este disco caída libre un disco como dije del 2002 que tiene temazos como por ejemplo luna de marzo caída libre el oro y la maldad bueno tremendos temas que se convirtieron en clásicos de la banda bueno la banda no toca más ahora pero en su regreso los volvieron a tocar los volvieron a tocar y fue un éxito se llenaron tres cuatro cinco tratos de verano estuvimos con garo a la que lean creo que fue antes de que empezaran a tocar estos recitales te dejo disponible acá cuando estuvimos con garo en ifu y chusmeamos todo su equipamiento te lo recomiendo que buen servicio antes de empezar y ponerme la guitarra te tengo que decir suscríbete al canal activando la campanita subimos vídeos casi que semanalmente y tenemos cuando tenemos más de 100 vídeos con reseñas de músicos de pedales de discos entrevistas de todo siempre relacionado a la música así que si sos músico o te gusta simplemente la música y ver músicos hablando este es tu canal bueno la primera canción que elegí de este disco es caída libre que si no me equivoco es la segunda del disco 20 minutos después y me parece que fue el primer corte de difusión cuando salió este disco estuvo tremendo me parece que como que explotó todo yo era muy chico pero reconozco que sí que me gustó cuando empecé a escuchar ya lo conocía antes del calaveras que es otro disco icónico uruguayo pero más adelante de seguro lo tenemos en esta diseño de este disco tengo un invitado pero lo voy a revelar más adelante bueno ahora sí vamos a tocar la canción que está en sí menor y arranca ya de una con el palmute ah 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 bueno es bastante simple esta parte si bien las canciones de la trampa de los discos anteriores eran muy complicadas en este disco fueron más por lo simple no deja de tener complicaciones pero este tema bastante accesible arranca acá en un si menor si sol fa no tiene mucha ciencia tenés que tener dominio ahí del del muting no porque son diferentes ahí entra a cantar ale tremenda voz y después se mete con toda la banda rock hay una variante de él que hace como un arpegio en quintas pero eso es opcional bien después se pone un poquito complicada la cosa caro es muy fanático del folclore y hace cosas medias extrañas que es lo que es la fusión de la trampa no es una especie de punk metal folclore tremendo y hace una cosa así bien es un palmute muy rápido es abajo y arriba obviamente con la púa hay que saber subir y bajar y hace fa sostenido y mi y nada más que une con esta nota y después el prestribillo lo que cuando dice caída libre hace si si sol fa mi y se mete con esto sería una subida acá después re la si sol después hay un verso que es también es opcional pero hace como un punteo acá que es lo mismo quintas como había hecho al principio pero más arriba no es lo mismo y le da un color acá y bueno y la canción se va en sol la siguiente canción es los sueños que es la tercera del disco que termina caída libre y empieza lo que sería la siguiente canción si tenés el disco te podés dar cuenta y arranca con romance del enamorado y la muerte se acuerdan que lo hacíamos en la escuela bueno los de mi edad se tienen que acordar bueno esa como habla de los sueños se ve que la quisieron enganchar si no me equivoco esto es anónimo así que lo puse a cualquiera como el feliz cumpleaños por ejemplo el payaso Kim Plin los sueños de la mañana se aferran y no se van son mariposas del alma que al alma se prenderán bueno la canción también arranca con palmute Fa sostenido y La solo eso y después hace un punteo un poquito más complicado que hace algo así lo hago un poquito más lento va por ahí después la noción para ir al estribillo viene todo con el Fa sostenido y La mi apoya en Re y Si después hay un punteo Fa sostenido y apoya en Mi La, Mi apoya en Re y Si después hay un punteo Bueno en este punteo hace siempre lo mismo y después lo armoniza una tercera mayor arriba. Y la armonización es acá y la canción termina en un fade out. La tercera es Muere con la sonrisa, que es un cover de Pareceres, también una banda añeja, ¿no? Como decía, son fanáticos del folclore, no sé si todos. Que a mí me llegó la información, no estoy de todo cierto, pero que este disco se grabó con la guitarra de Hugo Díaz de Trotsky Ben Garan, la Les Paul del 77. Si alguien tiene la certeza me lo dice en los comentarios y si no quedará como un dato ahí perdido. A propósito, si te gusta Trotsky, sabés que la primera entrevista, el primer video del canal, fue con Hugo Díaz de Trotsky Ben Garan, después estuvimos de vuelta en la grabación, no relajo pero con orden. Te lo dejo acá, te dejo los dos videos, por las dudas, si no lo viste, acá, están acá. ¡Qué buen servicio! Bueno, ahora sí, Muere con la sonrisa, es rápida, es bastante difícil también. Música Bueno, la canción parece fácil, pero no lo es. Es muy rápida, lo que tiene es que repite mucho las partes que toca, ¿no? Pero arranca una secuencia con Si y Do sostenido, pero en vez de hacer el acorde entero, en vez de hacer esto... Va por la un poco más sencilla y me parece que le da un poco más de poder. En vez de hacer todas las cejillas, solamente usa las partes de las bordonas, ¿no? Por lo que veo tienen que ser todos mayores para que sea así. Unos momentos después... Son todos mayores. Y después resuelve con este punteo, ¿no? ¡Vamos! 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 Y bueno, en el verso hace también como unos arpejitos ahí... Lo repito un par de veces y después viene el estribillo que entra con un cromatismo. Es desde Fa sostenido en adelante hasta Do sostenido. Entonces te queda... Acá los tres y después al aire acá. Porque tus sueños te darán... Re. Re. Y después hay un verso que simplemente hace el muteado y hay otra guitarra atrás que está haciendo lo que hizo el verso anterior. Ahí se pone un poquito más fácil. Pero insisto que no es fácil este tema. La cuarta canción es El oro y la maldad. Me encantaba esta canción cuando era más chico, cuando salió este disco. Fijate que tiene 18 años y me sigue gustando. La escuché ahora para sacarla y me sigue gustando igual. Arranca con un punteo, ¿no? Arranca con un punteo, doistleandoote ут Grilla, Y bluếca con un punteo para acumularme tailivafeconejistas allá. No mires atrás. Y solo estoy seguro que te den cuenta con un símbolo en unainación del dedo. Vieron que cuando finaliza se queda con esta ultima nota y la va trayendo de un lado a otro. Hace como un slide sin usar la mano derecha. Esta interesante porque crea un clima hasta el bajo ahí sonando. Bueno, los acordes de esta canción son Mi, Do, Sol, Si, pero casi nunca tocan los acordes raros. Acá hace unos punteos. Se mete acá. Eso es el punteo que el loco va haciendo mientras está cantando. Y después hay un arpegio también de lo mismo. En realidad yo dije que no los toca, pero sí. Pero me refería a que no hace los power chores. Creo que en una parte, pero bueno, está. Para esta parte bajé un poco el sonido, cambié de amplificador, usé otro y le puse un choruz, le puse también un trémolo que se escucha bien de fondo. En la versión del disco hay dos guitarras, una que simplemente hace el acorde y otra que hace el arpegio, pero las dos con trémolo y hacen como un taca 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 que está interesante. Y como siempre uso instrumentos virtuales para todo lo que es distorsión, usé el cabezal mesa boogie con la caja también. Porque acá lo puedo servir. Y bueno, el estribillo es facilísimo, ¿no? Mi, sol, re y la. Y bueno, el último tema, la última canción es Muerte Serena. Para esta canción voy a invitar a alguien, voy a invitar a Pablo Píriz, ex guitarrista de Subliminal, que cuando tocaron, yo los vi en Montevideo Music Box, creo que fue con Ataque 77, tocaron, el poeta dice la verdad. Pero esa está en otro disco, si sale ese disco lo voy a invitar seguro porque hace los solos y le sale muy bien. Pero en esta lo invité, se recolgó para hacer el solo, los solos, porque tiene dos de esta canción que es bastante, digamos, fácil y difícil a la vez por los solos. Vamos a ver cómo empieza y después vamos a ver ese tema. Bueno, la canción arranca con un punteo, con esos sí, dos, sí, ¿no? Y después... Eso es muy sencillo, lo podés tocar y la base también. No, eso no lo hace, eso creo que lo hace en vivo. A ver... Veinte minutos después... Sí, creo que lo hace en vivo. En el disco no está. Después hay un arreglo que hace un... Por ahí, también, cuando termine el verso. Y bueno, yo de momento del solo, del primer solo que es con guitarra acústica. Está bravo este. Pablo, ¿cómo es? Contame, a ver... Con el brillo de tus ojos me estoy quemando. Con el filo de tus labios me estoy quemando. Con el labios me estoy cortando. Por la senda de tu pelo estoy llegando. Pero, mujer, me estás matando. Muy bueno, Pablo. Se toca todo. Deben dar algunos proyectos. Bueno, grabó un par de covers de Britney y de Horizon que están interesantes. Se los dejo acá para que lo vean ahí y lo sigan. Así que, bueno. La canción sigue porque tiene ahí como una especie de... de cosas gitana, ¿no? Vieron? Con las palmas de ahí. Y sigue medio gitano. Es medio gitano pero medio pesado también, ¿no? Con distorsión. Y por ahí va la canción. Y hasta acá llegó también el video de hoy. Pero, antes de irte, tenés que suscribirte al canal. Yo ya te lo había dicho al principio. Pero ahora tenés que seguir. Suscribite al canal. Activá la campanita. Comentanos qué disco te gustaría que reseñemos. ¿Quién falta? Comentanos, dale. Comentá por ahí. Dale. Dale que te espero. Unos momentos después... No, mentira. Obviamente también está disponible la entrevista con Pablo Píriz y su compañero, ex compañero de Subliminal, Fernando Odela. Cuando los agarramos en Ciudad Música y les chumeamos todo el equipamiento, tienen de todo para mostrar. Así que eso también te lo dejo disponible acá. Lo ves después de terminar este video. Y bueno, antes de irme, se apaga la luz. Ahí sí. Chau. ¿Estás serio?